... Ollo 7, par 3 de 226 metros. Es largo y tremendamente complicado cuando sopla viento de poniente. El green te recibe con un bánker frontal por la derecha que se come muchas bolas. Tenemos alrededor de 120 bánkers en el campo. Son bánkers muy dibujados, no demasiado profundos. Y la textura de la arena, la verdad es que hemos conseguido traer una arena... ...para mí de lo mejor que hay, que es lo más parecido a la arena de playa. Ollo 8, par 5 de 510 metros. Desde el Tí tiene una ligera subida y es una de las calles más anchas del campo. Su mayor dificultad está en el green, que puede añadir varios golpes a la tarjeta de los más confiados. Este es el hoyo 9, es un par 3 de 230 metros. El green termina en la casa club, es un par 3 muy bonito y posiblemente yo creo que el par 3 más difícil que tiene el campo. Tenemos un bánker por la parte izquierda justo antes del green y toda la parte derecha del green está protegida por bánkers. Ollo 10, par 5 de 540 metros. Es totalmente plano y la calle se va estrechando a medida que nos acercamos a la bandera. Está salpicado de bánkers por todo el lateral izquierdo. El tercer golpe a green es largo y hay que salvar los ligeros movimientos que dificultan encontrar un par recto. Los greenes son, para mí son perfectos los greenes que tiene este campo. Son greenes amplios, muy bien cuidados, que tienen la posibilidad de darle mayor velocidad o menor velocidad. Y para mí son muy, muy, muy buenos greenes. Este es el hoyo 11, es un par 3 de 166 metros. De salida, estamos pegando, dependiendo de la posición de la bandera, estamos pegando desde un hierro 6 a un hierro 4. Hay que tener mucho cuidado por la parte izquierda, que es, fallar por la parte izquierda vamos a todo lo que es monte autóctono de la zona, monte bajo. Y por la derecha, el green está protegido por un bánker que nos dificulta muchísimo el golpe, sobre todo si sopla un poquito de brisa. Hoyo 12, par 4 de 344 metros. El golpe de salida es espectacular por el desnivel. La calle te recibe con un bote que se vacía los bánkers de la izquierda, aunque los grandes pegadores pueden llegar de uno a green. Para alcanzar la bandera hay que tener en cuenta el lago que bordea el hoyo. La calle te recibe con un bote que se vacía los bánkers de la izquierda.